¿Lista o no? ¡Aquí voy! ¿Dónde están? Oye, esta fiesta es real, con gente real, incluso las chicas, así que no hagas nada que me avergüence, ¿ok? Oh, por favor, déjamelo sirve un poco. Ellos harán cualquier cosa por ser invitados a la fiesta del décimo cumpleaños de las chicas superpoderosas. Auspiciado por Movistar. Si estás en Movistar, estás en todo. ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 Cereal Milo, el gran sabor de la energía El lugar que esperabas, te está esperando ¿Quieres un fin de semana tranquilo? Lo sentimos, es un fin de semana de mi compañero de clase, es un mono No pierdas 4 horas de tus episodios favoritos El próximo viernes a las 15 por Cartoon Network Así que eres un maestro Pokémon Te has memorizado sus nombres Conoces sus habilidades Sus debilidades Bueno, maestro Pokémon, úneteles No te pierdas Pokémon El sábado a las 14.30 por Cartoon Network Todos saben que tener hermanas mayores puede ser duro Especialmente cuando son unas gemelas que no genéticamente creadas No te pierdas Johnny Test El sábado a las 11 por Cartoon Network En cartelera por Cartoon Network Nuevos episodios de Chowder Las chicas superpoderosas Zeta El espectacular hombre araña Transformers Pokémon Mi compañero de clase es un mono Shaggy y Scooby-Doo detectives Y Edgar y Ellen ¡Me gustan los gachos! Películas como Ben 10, Carrera contra el Tiempo Mentiroso, Mentiroso Y Tom y Jerry, Rápidos y Furiosos Especiales como Último Día de Libertad Todo esto en septiembre y por Cartoon Network El golfista mira al caddy Golpea la pelotita Limpia el palo Y se va en el carrito O el golfista Mira la pelotita Golpea al caddy Limpia el carrito Y se va en el palo O el golfista Mira al palo Golpea al carrito Limpia la pelotita Y se va en el caddy O cualquier otra cosa Cartoon Network Hacemos lo que queremos Necesito una chequera Ya regresaron a la escuela Mi compañero de clase es un mono Nuevo episodio El domingo a las 18.30 Por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Esta es la historia de un chico Que se convirtió en héroe Porque creía en la justicia Y porque nunca usó repelente para insectos El espectacular Hombre Araña El miércoles a las 21.30 Por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Terrícolas Hoy Me muero por ver Podrás ver a un verdadero alienígena En un nuevo episodio De un nuevo show De Cartoon Network Fuera de este mundo Comenzando con Manción Poster Para amigos imaginarios Luego Ed Ed Y Eddie Mi compañero de clase es un mono Después El campamento de Laszlo Y entonces Las sombrías aventuras De Billy y Mandy No te pierdas ninguno De tus shows originales favoritos Es un fin de semana de invasión Hoy a las 10 Por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Ciudad Mazapán Hogar del legendario chef Mundales Ese soy yo Todas las mujeres Dicen que soy un bombón Y este es mi joven y atesorado Aprendiz Chowder ¡Excelente! Chowder sueña con ser un gran chef Pero cuando está en la cocina ¡Chowder! Es una receta potencial de desastres ¡Santos frijoles saltarines! Chowder Hoy a las 18 Por Cartoon Network Cada vez que las luces se apagan Siempre podrás esperar Que tu padre Grite como una niña ¡Para! Manatú Estrena el viernes a las 20 Solo por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Ya regresaron a la escuela Mi compañero de clase es un mono Para un nuevo episodio Hoy a las 18.30 por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Ciudad Mazapán Hogar del legendario chef Mundales Ese soy yo Todas las mujeres Dicen que soy un bombón Y este es mi joven y atesorado Aprendiz Chowder ¡Excelente! Chowder sueña con ser un gran chef Pero cuando está en la cocina ¡Chowder! Es una receta potencial de desastres ¡Santos frijoles saltarines! Chowder Hoy a las 18.00 por Cartoon Network Ahora, Rave Master Después, Cartoon Pop